Oye Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía, hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas para aguantar lo que sentimos Y más sueños en la tierra van a la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hay tanto vivimos Bésame así despacito, larguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Y en el avenida bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando las frescas flores y el viento Parece que platicarán de nuestros gran sentimientos Como que nos regalarán la vida en todo momento Bésame así despacito, larguemos el destino Bésame así despacito, larguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venida bendita del poderoso divino ¿Qué te pasa con la enfermedad? Que te pase desp Toddosa